... Dedicamos los siguientes minutos a analizar el pensamiento político español de la derecha desde los tiempos anteriores a la República, ya desde la dictadura de Primo de Rivera, y lo hacemos gracias a un personaje poco conocido, José P. Martín, que ha sido objeto de una tesis doctoral defendida recientemente en la UNED por Álvaro Castro Sánchez. Castro es profesor de Filosofía en Enseñanza Media y nos acompaña hoy en el estudio junto con su director de tesis, Manuel Suánces, profesor de Filosofía en la UNED durante muchísimos años y en la actualidad colaborador honorífico. Y para hablar con ellos de José P. Martín, nuestro catedrático de Filosofía Política, el profesor Antonio García Santes Mases. Buenos días. Tenemos hoy con nosotros al profesor Suánces, profesor durante muchos años en esta Casa de Historia de la Filosofía Española, y que hoy nos acompaña para acompañar también, para introducir, para comentar con él, pues una tesis doctoral leída recientemente en nuestra facultad por el profesor Álvaro Castro Sánchez. El título exactamente es Ontología del Tiempo y Nacional Catolicismo en José P. Martín y San Juan, 1888-1954, Genealogía de un pensador reaccionario. Bueno, bienvenidos los dos. Entonces, pues vamos a comenzar un poco, pues preguntando al doctorando, como dirían, ya doctor, porque ya esto se ha hecho después de la lectura y la defensa muy brillante de la tesis, ante un tribunal en el que estuvo el profesor Zamora y el profesor Moreno Pestaña, el profesor Sánchez Meca. ¿Por qué P. Martín? Pues, gran pregunta. Muchas gracias, Antonio, por tu invitación. Es un placer estar aquí contigo y con Manuel y agradecerte la invitación. Porque P. Martín hay diferentes respuestas, ¿no? Hay una respuesta de tipo personal, de tipo personal. A mí me interesaba, siempre me ha interesado la historia y la historia contemporánea. De hecho, soy docente también de historia contemporánea en el instituto, también tengo una asignatura. Siempre me ha interesado y especialmente me llamó la atención de P. Martín el hecho de que era un señorito jerezano. Señorito jerezano, muy relacionado, por lo tanto, con ese mundo, de la aristocracia terrateniente, tanto de Jerez como de Sevilla. Y a mí conocer e indagar en ese mundo siempre me llamó la atención. Yo, precisamente, porque soy andaluz, soy un pueblo de agricultores y ese mundo del que me hablaban mis abuelos siempre me llamó la atención. Y P. Martín era una buena excusa para profundizar. Por otra parte, el hecho de que no era un filósofo al uso, ni un filósofo que ni siquiera creo yo que se merezca demasiados méritos desde el punto de vista de la historia y de la filosofía. El hecho de ser un pensador menor a mí me parecía muy atractivo. Muy atractivo porque quizás en su trayectoria podemos localizar quizás mejor la complejidad de la filosofía española de su tiempo. Y a mí me parece que ahí hay un tema interesante desde el principio. No solo la pregunta por qué P. Martín, sino cómo acceder. Es decir, allí insistes tú mucho en que hay una parte, digamos, de planteamiento que se ha hecho casi canónico de historia de la filosofía, más vinculada al comentario de texto, a la lectura directa con el autor. Pero, sin embargo, P. Martín, que efectivamente no aparece en las historias de la filosofía al uso, pero, sin embargo, en las historias del pensamiento político español, y citas allí autores que han trabajado ese tema, pues como González Cuevas o Santos Juliá o Ismael Saz o otros, Ferran Gallego, pues sí, aparece como algo que diríamos es un ideólogo, en ese sentido, después matizas mucho la palabra ideología que vamos a entender por ideología en las conclusiones, pero un ideólogo de lo que significó el régimen franquista, una vez que triunfa en la guerra civil, en un momento donde, bueno, pues es una de las cosas muy interesantes de la tesis, pues hay que hacer lo que estableces muy bien en el título, la genealogía, porque ahí hay distintas posiciones, la posición monárquica tradicional, más vinculada a la acción española, la posición de los que habían estado en la ceda, y que muchos, en un momento determinado, se pasan también al golpe, otros no, pero muchos sí, y se vinculan a lo que va a ser después el nuevo partido del movimiento, el grupo que tuvo una importancia decisiva realmente en la filosofía española posterior y en el pensamiento español, llamado grupo de Burgos, que entonces eran muy jóvenes, Laín, Tobar, Ridruejo, y bueno, en todo ese mundo, pues cómo llegaban allí lo que había significado previamente, pues el debate del fascismo español, el debate del catolicismo posibilista, el debate de los monárquicos, todo esto está muy bien reconstruido. Entonces, quizás como primer punto importante, pues podríamos decir, en esa perspectiva de lo que significó la génesis del pensador reaccionario, hay un momento que tú insistes mucho, él tiene una formación europea, una formación casi cosmopolita para aquel tiempo, el manejo de idiomas, etc., pero digamos que su bautismo político, en el momento que él empieza a hacer, aparece con la dictadura de Primo de Rivera, es decir, ese momento donde ya se ha producido la revolución de octubre, ya se ha producido el miedo al comunismo, ya en el año 22 se ha aparecido Mussolini, y de alguna forma Alfonso XIII sitúa a Primo de Rivera como su Mussolini, y eso va a plantear una crisis después del régimen de la restauración, que provocará años después la caída de la propia monarquía. ¿Cómo vivió P. Martín en ese momento de la dictadura de Primo de Rivera? Bueno, te contesto también un poco lo de antes, entonces elegí a P. Martín porque también me propiciaba poner en marcha una manera de entender la historia de la filosofía que no es la canónica, como bien han dicho al comienzo, ¿no? Yo entiendo la historia de la filosofía como un trabajo que tiene que articular diferentes dimensiones, por supuesto la dimensión cognitiva o intelectual, la historia interna, por decirlo así, ¿no?, de los problemas filosóficos, que es el canon habitual, ¿no?, de la historia de la filosofía, pero también la dimensión sociopolítica y la más personal, ¿no? En ese sentido, claro, la tesis en realidad reconstruye dos trayectorias que se entrelazan, una trayectoria política, como ideólogo, etc., pero también su trayectoria filosófica, también teniendo en cuenta que no se pueden sincronizar ambas trayectorias, ¿no? Dicho eso, sí, la puesta de largo, por decirlo así, política y como ideólogo de José P. Martín es en 1926. En 1926 él está en Sevilla, porque él se casó con Amalia Calvi, una hija de empresarios sevillanos, en 1920, él está instalado en Sevilla. En el año 1926 empieza a dirigir el Correo de Andalucía, un correo vinculado a la sección católica nacional de propagandistas, y entonces pasa a integrar las filas de la Unión Patriótica, el partido único de la dictadura de Primo de Rivera, y en ese mismo año, además, también entrará a formar parte de la Asamblea Nacional Consultiva, junto a gente como P. Mann, que era su primo hermano, o Ramiro de Maestro, ¿no? O Calvo Sotelo. P. Martín, en esos años, digamos que su producción escrita está muy limitada a lo local, él escribe básicamente en Sevilla, pero también da el salto, poco a poco, al diario La Nación. Al diario La Nación, de alguna forma, sustituyendo a Maestro. Cuando Maestro marcha Argentina, creo recordar, en el año 27, P. Martín ocupa muchas veces la primera hoja del diario La Nación, ¿no? Digamos que esa supuesta de cara al público, ¿no? Es su llegada a la política. En Sevilla se vincula a cargos políticos, en el Ayuntamiento de Sevilla, llega a ser teniente alcalde, está en el comité organizador de la Expo sevillana, y bueno, de ahí, yo le doy mucha importancia a la Unión Patriótica, porque creo que ahí se establecen ya elementos importantes de lo que va a ser el futuro de la extrema derecha española, y muy a largo plazo, muy a largo plazo. Elementos que, o características de un modo de pensar, que a P. Martín le van a acompañar siempre, e incluso a sus herederos. Bueno, es que es interesante. Nosotros aquí, en estos programas que hacemos, pues traemos gente diversa, ¿no? El otro día comentábamos con Juan Antonio Ortega, que acaba de sacar su libro memorial de las transiciones, que fue ministro de UCD, y él le hace un análisis muy interesante sobre la democracia cristiana, porque en España no llegó a haber democracia cristiana, y digo, porque no hubo democracia cristiana después del año 77. Y él ahí hace, pues, la referencia a las dos grandes figuras, Ruy Jiménez y Gil Robles. Entonces sí que, evidentemente, en estos grandes nombres que has dicho, Calvo Sotelo, Ramiro de Maestu, pues ahí aparece un punto muy importante en ese debate, que es el debate que ocurre, pues, en los años 30. Es decir, cae la monarquía después del 14 de abril, después de aquellas elecciones municipales, el rey abandona España. Y en ese momento hay una posición que va a defender, por eso tenemos aquí el profesor Suárez, que lo conoció personalmente, don Ángel Herrera, en aquel momento un periodista importante, de lo que va a ser el periódico El Debate, donde él, pues, va a defender el acatamiento al poder constituido, y un cierto posibilismo de intentar ver la manera de que los intereses de la Iglesia no queden vinculados inesorablemente a la corona que acaba de fenecer. O sea, frente al cardenal seguro y frente a otros, es la posición de Herrera. Bueno, es interesante ver que esa posición de Herrera, que va a inspirar a una figura, entonces muy joven, pero que es una gran revelación para la derecha, que es Gil Robles, durante tiempos está cerca, pero durante tiempos choca, precisamente con la posición de acción española de Calvo Sotelo, de Pemán, de Ramiro de Maestu, de Vegas Latapié, de Saint Rodríguez, de todos ellos. Entonces, la primera pregunta es para Manuel. ¿Cómo era Ángel Herrera? ¿El Ángel Herrera que tú recuerdas hablaba de este pasado? No, yo a don Ángel Herrera lo conocí como el que llevaba los campos de misión allí en Málaga y me pareció un hombre enormemente abierto en lo social, fue decisivo en el sentido de incorporar durante todo el franquismo lo que sería la doctrina social de la iglesia, aunque yo creo que bien tamizada y sabiendo el terreno en que estaba porque creo que el franquismo oponía de alguna forma cierto dique a Herrera Aurea. Lo que pasa es que él era muy inteligente y sabía ciertamente estar en su sitio. En esa postura tenía de su lado claramente a Plá y de Niel, pero en contra tenía, diríamos, el pensamiento más reaccionario que encabezaba el cardenal Segura, que curiosamente, pues, por una parte, Segura era claramente restaurador de la monarquía y sin embargo es curioso porque estos otros, incluido Herrera Aurea, no se les veía tan clara esa actitud y como tú has dicho muy bien antes, tenía como una cierta connivencia con el régimen porque quizá incluso su labor social, claro, era, diríamos, como valorada y sobre todo puesta a los medios económicos por parte del mismo régimen. Yo fui testigo de un encontronazo en cuanto ya a doctrina social más concreta en el franquismo entre el propio cardenal Segura y el franquismo, concretamente el ministro Solís, pues que la actitud de Herrera y de el cardenal de Toledo, Plá y de Niel, con la acción católica que era como, diríamos, como el buque insignia de esa proyección del pensamiento social, pues era muy mal visto por cierta facción del régimen que en aquel momento sería Solís. Solís, por su cuenta, interviene cortando una pastoral del cardenal de Toledo, Plá y de Niel, y Franco se entera porque se queja Plá y de Niel directamente a él y Franco le da 48 horas para que Solís retire aquella prohibición y deje estar lo que decía Plá y de Niel, que para Franco era, diríamos, como una decisión. Una figura decisiva, entre los que la habían apoyado. No, pero volviendo entonces a eso, precisamente ese debate posterior a que se refiere el profesor Suárez, pero remite a lo que tú planteas en los años 30, es decir, que frente a esa posición de acatamiento posibilista, P. Martín, precisamente por su conexión con lo que era la Unión Patriótica, va a estar con estas grandes figuras que tienen otra posición. ¿Cuál es, sintéticamente, la posición de acción española? Digamos que en la monarquía los monárquicos quedan divididos, por decirlo así. Por un lado, la opción posibilista, como has dicho, y por otro, claro, el grupo de acción española que en su mayoría, aunque no deja de ser un grupo ciertamente heterogéneo, en su mayoría, no solamente van a estar contra la república y contra el régimen constituido, sino que van a conspirar contra ellas, participando, por ejemplo, en el golpe de Sanjurjo y después, por supuesto, en el bloque nacional y en el propio golpe de estado del 18 de julio. Por lo tanto, la actitud de P. Martín no varía, es coherente durante toda la república, desde el primer momento no asume la república y, de hecho, va a escribir contra ellas y va a participar, no sé hasta qué punto, va a participar en las conspiraciones que se van a realizar. El propio P. Martín que está muy conectado con el ejército, con Galarza, por ejemplo, el padre de Galarza había trabajado para su padre en la empresa P. Martín, por ejemplo, ¿no? Y, claro, esas divisiones volvemos a encontrarlas en cierta forma en los años 40, ¿no? Pero antes de los 40, fíjate que hay un punto ahí que plantea es importante, ¿no? Hemos dicho, acción española, por un lado, la ceda vinculada a lo que era la acción de propagandistas, Herrera Oria, etcétera, por otro. Pero, claro, Primo de Rivera, la Unión Patriótica, pero está el hijo, José Antonio, Primo de Rivera que quiere reivindicar la figura del padre que termina, como sabemos, fallece en París, ¿no? Antes de que se produzca el advenimiento de la república y él tiene, pues, a Galar reivindicar lo que era esa posición. Y siempre se ha planteado ahí una pregunta en qué medida, y tú, naturalmente, en la tesis como persona apasionada por la historia contemporánea, la tratas y salió en el debate de la tesis, hay propiamente fascismo en España. Una discusión compleja, porque, primero, ya es complejo definir qué es el fascismo, pero en qué medida el fascismo, por ejemplo, le desmarramos la conquista del Estado, que era más la ofensiva nacional-sindicalista, más vincular a esa posición, más que a lo que va a ser posteriormente la posición de José Antonio, el hecho de que, efectivamente, muchos de ellos, en los inicios de la guerra, pues, algunos son asesinados antes como Calvo Sotelo, otros son fusilados como Ramiro de Maestu, o como José Antonio, Primo de Rivera, y hace que, claro, pues es un grupo de gente más joven, la que aparece allí, muy jóvenes en aquel momento, pues, claro, Sipe Martínez del año 1888, claro, tenía 20 años más que los que tenían en aquel momento la INC, que es de 1908, o Ridruejo, es decir, claro, son gente mucho más joven, los jóvenes de Burgos, más o menos, auspiciados por Serrano Suñer, y claro, ahí se nota un debate que tú planteas, yo creo que con gran cuidado, con gran precisión, donde aparentemente, aparentemente, se podría hacer una división que tiene que ver con lo que ha explicado el profesor Suán, que viene después en los debates en los años 50 y 60, aparentemente, se diría, bueno, la política social para la falange, la política educativa para los tradicionalistas, aparentemente, digo aparentemente porque, claro, los propios de la falange, sobre todo, de este grupo de Burgos, hasta que es derrotado, pues, de alguna forma, quieren ellos marcar un sello ideológico propio, no solo la política social, sino cuál es el lugar del Estado, y ahí hay todo un debate interesante, que viene ya de los debates anteriores entre Ramiro de Maestu y Ledesma Ramos sobre la moral, si es la moral católica, si es la moral nacional, qué papel debe jugar el Estado, si cabe una moral que supere lo que es las divisiones que provocan los parlamentos, en qué medida la identidad católica forma parte de ese sentido de lo nacional, frente al liberalismo, frente al parlamentarismo, que aparecen como modas extranjerizantes, como el clausismo que criticaban ellos, reconstruye un poco ese momento acción española, la seda y el fascismo en España. Sí, como bien dices, pregunta, cuestión compleja, bastante compleja, incluso entre los historiadores sigue habiendo cierto debate historiográfico. De entrada, yo creo que hay que cambiar, y esto, por ejemplo, lo señala, insiste mucho, por ejemplo, Ferran Gallego, en el libro este de Leonelio Fascista, que publicó el año pasado, este estudio, con un estudio, me parece que magnífico, creo que cambiar un poco el enfoque a la hora de entender qué pasa con las derechas en España en los años 30 o los años 40. Digamos que estamos acostumbrados a verlo desde el punto de vista de sus diferencias, por un lado la seda, por otro, acción española, por otro, falange o el fascismo, quizá habría que cambiar el punto de vista porque el enfrentamiento entre ellos creo que quizá obedece más al orden de la representación que de la realidad. y acercarnos a ellos desde el punto de vista de su convergencia, como insiste Ferran Gallego. Dicho eso, claro, hay diferencias. Precisamente P. Martín es un autor muy interesante porque a las claras presenta un fascismo católico. Es un punto intermedio. Él tiene una voluntad de síntesis durante la guerra civil. El caso de José Antonio es muy interesante y me gustaría que, no sé si yo o alguien, indagase en eso porque la relación concreta entre José Antonio y P. Martín es muy interesante. José Antonio era amigo íntimo de Julián P. Martín, amigo desde pequeñito, un hermano menor de José y se trata muy corañosamente. José P. Martín conoce a José Antonio desde pequeño en Jerez, de su época de Jerez. De hecho, alguno ha venido a decir que hizo como ha hablado de la diferencia de edad, una especie de mentor en esos años de finales de los 20 pero que hay falta de investigación y yo no me siento muy capacitado para profundizar demasiado. Si es verdad que por ejemplo desde Acción Española el propio P. Martín alguna vez escribía contra los excesos digamos racionalistas o incluso casi o los guiños a Ortega de José Antonio apostando por bueno digamos un tradicionalismo bastante más radical. Lo interesante de esto cuando he hablado antes de la convergencia es que el nacional sindicalismo o el fascismo y Acción Española cuando nace Falange cuentan con apoyo económico de gente de Acción Española. El marqués de Lissera por ejemplo cuenta con apoyo económico y creo que tienen mucho más en común que diferencias. Había un interés mutuo. Los fascistas eran gente joven eran gente joven que hablaban a las masas y gente joven interesada en establecer muy buenas relaciones con la Acción Española no solamente desde el punto de vista del dinero y cosas así sino también porque era la conexión directa con las élites con las élites aristocráticas etc. Yo creo que ahí hay un punto de colaboración. Claro, hay convergencia pero quizá por lo menos para los que se tomaban más en serio cada una de las posiciones también hay fuerte divergencia es decir a partir de que surge el decreto de unificación ya en el año 37 pues claro efectivamente de alguna forma es una convergencia impuesta desde arriba porque tienen todos que vincularse a un único partido pero un partido donde convivían gente que bueno digamos los que tenían la culpa de origen como los que venían de la ceda por haber sido a juicio de los demás posibilistas y oportunistas y parlamentarios y haber jugado la baza de la acomodación al orden establecido los otros tenían en su cabeza cosas muy distintas o sea o una especie de vuelta al tradicionalismo donde a la vez tenía un papel el carlismo o la idea de sumarte a esa cosa nueva que era la falange donde había la atracción del modelo italiano del modelo alemán entonces digo esto porque claro lo que tiene interés quizás es un problema importante vamos a ver si hacemos historia política directamente historia de las ideas incluso de las ideas que influyen en un contexto político si es historia política evidentemente tuvo mucha más importancia por ejemplo pues personas como Arrese o como Girono como Solís en la constitución del estado franquista que tuvieron años y años pero claro los intelectuales que apoyaron acabaron digamos en el desengaño por motivos distintos entonces hay dos figuras interesantes colindantes de esa época uno joven que es Redruejo que evidentemente desde el 42 se produce la distancia con el régimen y otro que es Vegas Latapié que hace incluso ese libro que tú citas continuamente en la tesis las memorias del desengaño y todo lo que él ha vivido y bueno pues toda la experiencia que él tiene de todo lo que bueno pues el apoyo al golpe pero bueno la idea que también tú pones ahí que tenía P. Martín de que Franco estaba bien pero bueno pero para que volviera la monarquía después ya había que ver qué tipo de monarquía esto ya era un asunto una discusión que ellos tenían si era una monarquía tradicional o bueno más bien después de lo que significó el fin de la guerra mundial pues hubiera tenido que ser una monarquía como la británica una monarquía tipo parlamentario como las monarquías que volvieron en Holanda o en Bélgica después del nazismo pero claro en principio ellos sí vivieron que era muy difícil converger con ideas tan distintas otra cosa es que en el acomodo del propio régimen pues eso claro eran como familias que vivían y aunque eso efectivamente tuvo momentos distintos y para terminar este primer programa claro hay un momento ahí que él tiene un papel muy importante en algo al que tú dedicas muchas páginas que es no solo la depuración que es una cosa que se dio mucho en los años de la guerra y los años posteriores de fin de los que habían colaborado de los que habían simpatizado de los que habían estado vinculados a las obras de la república sino la creación de un nuevo tipo de bachillerato donde tenía un lugar la filosofía y ahí parece que P. Martín juega un papel importante con San Rodríguez con Zaragüeta con otros ¿cómo es ese momento? Sí, bueno P. Martín a la vez que tiene toda esta trayectoria política a la que nos hemos acercado él desde siempre también demuestra mucho interés por la filosofía su relación con la filosofía no es una relación académica es autodidacta pero bueno durante los años 30 se permite escribir sobre filosofía de la ciencia en la propia revista de acción española e incluso publicar algún libro por ejemplo en 1937 publica Introducción a la filosofía de lo temporal P. Martín por ejemplo con esta hay mucho con Zaragüeta está volcado en la idea de defender digamos la filosofía como lo primero en el orden de los saberes frente a la ciencia y frente a su máximo enemigo desde la perspectiva de un tradicionalista como era el positivismo entonces el papel de P. Martín en la ley de bachillerato que se elabora con C. Rodríguez o se elabora con la colaboración de Zaragüeta creo que es fundamental de cara al papel de la filosofía y no solo de la filosofía también del latín de las letras clásicas la filosofía y bueno aquí se pueden decir también algunas cosas el enfoque o el modelo de filosofía del que él habla o que se desprende de esa ley del 38 no se ajusta muy bien a ciertas cosas que algunas veces se dicen de la filosofía que se dispone en los primeros años del franquismo digamos que las intenciones de P. Martín están lejos de lo que quizás después se hizo es una filosofía abierta al conocimiento científico por ejemplo P. Martín manejaba de formación ingeniero y manejaba perfectamente la historia de la física de su tiempo desde la relatividad a las cuestiones de la física cuántica él le da mucha importancia a la necesidad de conocer qué se está haciendo en ciencia y conocer también claro esto es una postura ya neoescolástica conocer también la filosofía contemporánea de su tiempo pero claro para medirla desde el punto de vista tomista en ese sentido él hace una defensa muy clara y apuesta por la filosofía tanto que yo creo que no se puede entender la importancia de la filosofía en la educación secundaria española desde entonces sin el papel de P. Martín quizás como tampoco se puede entender la importancia de la historia de la filosofía en Italia sin el papel de Gentiles y en ese sentido yo creo que su contribución es importante otra cosa ya en qué acabó aquello y la evolución posterior que tendremos que tratar en un programa posterior al que ya te invitamos que es un poco pues claro la evolución posterior cuando ya se produce el final de la guerra y esa imagen que dio mucho juego en tu defensa de tu tesis doctoral que es esa página donde de pronto aparecen allí los profesores que son depurados los profesores que están exiliados entonces claro aquello es verdaderamente desolador la imagen de lo que fue aquel cuadro entre los que como Gaos etcétera se van los que de pronto se van para Barcelona porque no se pueden quedar porque se han secularizado como Zubini los que no se les aprueba la tesis como Marías y no digamos ya los que acaban muriendo en la cárcel como Besteiro bueno pues claro todo es una imagen como impresionante ¿no? de cómo se construye ese tipo de facultad y bueno pues sobre ese tema que no es el tema de la tesis pero que si aparece continuamente en tu tesis de las diferencias entre lo que era aquella facultad de filosofía de los años 30 y cómo se instaura el tipo de filosofía posterior qué tipo de canon digamos por seguir la obra del profesor Moreno Pestaña pues te invitamos a ti y a Manolo Suárez a un próximo programa nada más y muchas gracias pues muchas gracias a ti Antonio Música Música Gracias por ver el video.